Un vaso. Un vaso alto, con una grande y gruesa capa de cristal. Una alegoría de la vida. La gota que colma el vaso. Nunca digas de este agua no beberé o hacer una tempestad de un vaso de agua. Incluso con un vaso podemos representar la vida de un individuo. La vida se puede ver de dos maneras, con el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando el vaso se encuentra medio vacío, la vida se hace más dura. Levantarte cuesta más. En casa no existe el mejor ambiente. Te refugias en tus amigos. Amigos que no cuidas y van desapareciendo. No tengo tiempo. La vida se me hace más dura y levantarme cuesta más. A día de hoy solo quedo yo y mi reflexión. Ya está. Lo tengo. Lo veo. Fue todo una mentira. El vaso estaba medio lleno. Comienzo a compartir tiempo con mi familia y lo disfruto. Vuelvo a llamar a mis amigos y me reciben con los brazos abiertos. La vida me sonríe y levantarme es mi aventura. Conocer gente nueva. Centrarme en mí mismo. Olvidarme del vaso medio vacío. Sentir que la vida te sonríe y que levantarte es tu aventura. ¿Se puede pedir algo más? Camarero, un vaso más grande por favor. ¿Puesto a ti mismo? Sí. ¿Sorprendido? Atento. Comparte. Pídete algo más. Sé un tío grande. Muy grande. Haz feliz a los que te rodean. Sé digno de confianza. Sé leal, útil, servicial. Amigo de todos y hermano de cualquiera. Cortés y educado. Ama la naturaleza. No dejes nada medias. Sonríe ante las adversidades. Respeta el bien ajeno y sé puro en todos tus aspectos. Siente que la vida te sonríe. Levantarte es tu aventura y saber que esto es solo parte del principio. Be a Scott, my friend. Vas recogiendo los sueños de gente que volvió. No te pude encontrar. Te llamo libertad. Ahogándose en tu boca. Te llamo libertad. Ves que nada malo. No sucedió. Ves que nada malo. No sucedió. No sucedió. No sucedió. En tus manos. Yo dejé mi corazón. Ves que nada malo. No sucedió. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.